Y Manolo Jiménez también. Manolo, buenas noches. ¿Qué tal, don Joaquín? ¿Cómo está? Pues, ¿con qué ya? Pues, en esas andamos, pero bien, todo bien. A ver, a ver. Yo le acabo de oír decir que ganaron y esto y lo otro y ahora me dicen que en esas andamos. No, bien, bien. Encuestas de salida muy bien y coinciden completamente con el avance de nuestro prep. Ya sabe que van saliendo las actas y nuestros representantes de Casillas y generales nos van pasando los resultados de esas actas. Y vamos bien, la tendencia se mantiene en torno al prep de nosotros como partido, como alianza con las encuestas de salida. Entonces, coincide y vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Ganamos, como usted dice, don Joaquín. Candidato, ¿cuál es su punto de vista con respecto a los señalamientos que existe por parte del partido Morena de algunos ciudadanos de que 27 simpatizantes de Morena habrían desaparecido, habrían sido levantados por autoridades sin que haya ninguna razón judicial para ello? Bueno, yo pienso que están mal informando a la ciudadanía como lo hicieron durante los dos meses de campaña con grilla y con temas ahí de su cosecha. Porque la realidad es que, si bien fue una jornada tranquila y en paz, pues sí hubo por ahí varias denuncias de coacción del voto y ese tipo de situaciones. Y por lo que tengo entendido y escuché al gobernador en la mañana, pues todas esas detenciones están justificadas y tienen las pruebas correspondientes. Inclusive, un familiar muy cercano del candidato de Morena, pues tuvo, al menos pasó en las redes sociales, en un video donde estaba participando en actividades de ese tipo. Entonces, yo pienso que va más por ahí. Habrá que esperar los resultados ya definitivos de la elección y también de los resultados preliminares para saber qué tanto atomizó el voto el hecho de que Morena no haya ido aliado oficialmente con los candidatos del Partido del Trabajo y del Partido Verde, los cuales tuvieron que correr como candidatos prácticamente ciudadanos. Hablo de Lenín Pérez, hijo de Baristo Pérez Arreola, por cierto, el legendario líder del Sindicato de Trabajadores Universitarios, y Mejía Verdeja, Ricardo, quien fue subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, desconocido por el presidente de la República. Habrá que ver qué tanto influyó realmente esa atomización para el resultado que se perfila favorable a la alianza PRI-PAN-PRD. Bueno, la verdad es que las encuestas que teníamos previo a que sucediera ese abandono por parte de los partidos nacionales a sus candidatos por acá, las encuestas que teníamos prácticamente son muy similares a las que hoy en día están saliendo las encuestas de salida. Entonces, prácticamente no se movió mucho. Y lo interesante es que si sumamos los votos ahorita de los tres, pues seguiríamos ganando con una amplia diferencia. Manolo, te saluda Leonardo Curcio. Preguntarte, ¿tienes alguna idea de cómo se están moviendo los números del Congreso? Porque además de elegir gobernador en este caso, en tu estado se eligió Congreso. ¿Tienes alguna tendencia de cómo van las cosas? Sí, tenemos ya también actas que estamos recibiendo en los preps internos de nuestros partidos. Y van bien, van bien. Vamos a poder dar buenas noticias un rato más. Nada más ahí si nos queremos esperar porque son varios distritos. Y bueno, queremos estar muy seguros, pero pinta muy bien la cosa. ¿Podrías tener... Bueno, perdón. Que si podrías tener mayoría en el Congreso. Sí, sí, sí. Hay muchas posibilidades de tener una gran mayoría. Oye, ¿y una responsabilidad política fuerte? Porque tú y Durango se quedan como los únicos, o se quedaría en el caso de que se ratifique tu triunfo, como los dos únicos gobiernos del PRI, Manolo. Sí, pero acá en Coahuila hemos venido trabajando con una fórmula muy interesante, que es el trabajo en equipo con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada, con los ciudadanos. Prácticamente hemos ciudadanizado la política, el gobierno, y eso nos da una fuerte capacidad de trabajo. Y bueno, aquí hemos ido mucho más allá de los partidos políticos. Yo pienso que por eso tenemos este resultado en esta elección, donde nos convertimos en el punto de encuentro de todas y todos los coahuilenses que queremos hacer cosas buenas con nuestro Estado. A ver, Manolo. Perdón, Manolo, pero también fue determinante la división, la posición, el que Morena haya dividido, haya ido dividido, sí, por un lado Morena, por el otro lado el Verde, por el otro lado el PT. Quizá me podrás decir el día de mañana que ni sumando los votos de ellos tres, de los candidatos de Morena, del Verde y del PT, te hubieran ganado. Pero también es mejor que vaya la posición siempre dividida a que vaya tu opositor en una gran unidad, en un gran frente, ¿no? Sí, pues yo siempre he sido delidad, don Joaquín, que todo suma. Todos los factores de todo tipo suman para ganar una elección y aquí todo sumó, todo sumó. Y estamos conscientes de ello y siempre buscamos nosotros sumar más gente y ser punto de unidad. Y no es que atimar un solo voto, aquí anduvimos caminando seguros siempre que íbamos a ganar, pero sin confiarnos un solo día. Yo pienso que también eso ayudó a un buen resultado. Bien, gracias Manolo Jiménez, candidato, pues, todo indica que ganador de las elecciones de Coahuila. Vamos con los anuncios y continuamos, tenemos pues todo, todo aquí esta noche. Continuamos aquí en Fórmula. ¡Gracias!